Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Acá estamos de vuelta para volver a jugar. Ahora este juego va a ser con los colores. Tenemos colores cálidos y colores fríos. Con los colores cálidos van a ser de desplazamiento. Beben tres colores acá. El amarillo vamos a caminar como gigantes. El naranja vamos a trotar hacia adelante. Y el rojo vamos a trotar hacia atrás. Y los colores fríos, el verde vamos a saltar con un pie y volver con el otro. El azul vamos a saltar hacia adelante. Y el violeta vamos a ir haciendo saltos hacia los costados. ¿Está? Vamos a probar cómo nos sale el juego. ¿Quieren? Bueno, voy, eh. Vamos a jugar. Saco el primer color. Naranja. Trotamos hacia adelante. Hacia adelante. Ahora voy a uno de salto. Azul. Con los dos pies hacia adelante. Con los dos pies adelante. Me guardo el papelito. Rojo hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. El rojo. Ahora vamos a ver qué color me toca. Me tocó. Con un pie. Verde con un pie. Verde con un pie. Vuelvo. Y qué color me queda, qué color me queda. Me queda el amarillo. Caminar como gigante. Caminar como gigante. Bien. Grande. Como gigante. Como gigante. Y me queda. Saltos a los costados. Violeta. Salto a los costados. Salto. Salto, salto, salto. Al costado. Vueleta. Como gigante. Muy bien.